La familia y los abogados de George Floyd se arrodillaron este lunes frente a la corte de Minneapolis, donde comenzó el juicio por el asesinato del afroamericano. Permanecieron así durante ocho minutos y 46 segundos, el tiempo que Chauvin apretó la rodilla contra el cuello de Floyd, mientras el afroamericano, tendido en el suelo y esposado, llamaba a su madre y repetía, no puedo respirar. El juicio contra el ex policía, acusado de asesinato en mayo pasado, arrancó este lunes con la Fiscalía del Estado de Minnesota, poniendo el foco en los vídeos del momento de su muerte y la defensa en esclarecer las causas del fallecimiento del afroamericano. El ahora ex policía está acusado de los cargos de asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel, asesinato en tercer grado con una condena máxima de 25 y homicidio en segundo grado que acarrea hasta 10 años de privación de libertad. La tensión dentro de las salas se respiró también en las calles de la ciudad de Los Lagos. Un memorial de flores recordó el lugar donde fue asesinado George Floyd. También cerca de 200 personas se manifestaron durante una hora para pedir que se haga justicia.